que tal camaradas sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y espero que estén muy bien aunque no sé quién sean bueno continuamos instalando el sam es en esta versión del sam ya saben que viene la versión de mariadb ya no es mysql anteriormente no lo instalamos porque en el proyecto que teníamos de inventarios no cargaba correctamente el respaldo de la base de datos no lo podemos cargar pero creo que en esta ya se puede podemos ver también que no hay versión para 64 bits para windows pero si hay para linux vamos a ver si hay más descargas para para la versión de 64 que sean para windows bueno yo creo que si buscamos tal vez encontremos algo pero no no es el caso entonces vamos a descargar la versión más distribuida la versión más recomendada aquí que sería esta bueno aquí está la versión 5.5.35 y yo tengo 5.5.21 vamos a descargar la más nueva o la más recomendada sería bueno la más recomendada ahorita es la 5.6.21 así que vamos a probar con esa además de que ya la tengo aquí entonces vamos a empezar a instalar es muy sencillo la verdad de instalar no tenemos que ejecutar como administrador y en un momento se instala si tienen el esquip es mejor que lo cierren o pongan el puerto del csl del esquip en otro en otro de este en otro puerto o cambien aquí el el puerto del csl del php o del apache a otra a otro puerto ok continuamos damos para instalarlo damos siguiente instalamos todo vale más que sobre y no que falte podemos utilizar varias cosas como el ftp también damos siguiente siguiente bueno nos dice que no está vacía porque desinstalé yo anteriormente el sam para mostrarles cómo instalarlo así que vamos a cambiarle el nombre pues lo vamos a borrar no mejor le cambiamos el nombre y vamos a recuperar algunas cosas que tenemos ahí damos siguiente siguiente cerramos esta cosa siguiente y ahí va a empezar a instalar vamos a esperarnos un rato bueno lo mejor para que no esperen ustedes voy a pausar el vídeo bueno pues ya se terminó de instalar bueno ya se terminó de instalar y ya nos pide lenguaje de preferencia pongale en inglés porque no se ponen en alemán es muy difícil de entenderle por lo menos yo batallo y ya pues se inicia aquí el panel y de aquí podemos iniciar los servicios este el del apache y del mysql o mariadb y ya pues ahí ya pueden empezar a trabajar bueno pues sería todo no olviden puntuar el vídeo y compartirlo porque quiero comprar un mouse saludos ya me voy porque porque ya me dio hueva al rato